entonces aquí lo que decía este es el trabajo resorte ¿cómo acá encuentro el trabajo total o el trabajo efectuado ante todo esto? o sea acá el cálculo del trabajo total la fórmula va a cambiar trabajo total es igual y esto acá copiemos de vuelta digo acá, trabajo total trabajo total es igual a lo siguiente presión 1 más presión 2 sobre 2 esto acá o sea acá lo que es presión 1 más presión 2 es igual sobre 2 multiplicado por volumen 2 menos volumen 1 volumen 2 menos volumen 1 esto acá lo voy a copiar lo ponemos en la parte de acá y esa es la fórmula muy bien reemplazamos lo dato de la fórmula y tengo lo que es trabajo total así que acá esto acá de color negro presión 1 ¿cuánto es presión 1? es 75 presión 2 300 volumen 2 volumen 1 volumen 2 ¿cuánto es? es 5 volumen 1 2 esto acá lo calculamos y tengo lo que es el trabajo total entonces la calculadora lo agarro acá digo lo siguiente 75 más 300 sobre 2 multiplicado 5 menos 2 es igual a un valor de 935,5 935,5 kiloyoules ese es su valor entonces esto es lo que es el trabajo total lo ponemos eso hacia acá que si ahora me pida parte de lo que es trabajo temperatura calor ¿cómo encuentro calor? que es el calor aplicando la primera ley de la termodinámica aplico esta misma fórmula acá solo la diferencia que acá es que hay trabajo o si entonces acá en la fórmula sería aplico la primera ley de la termodinámica entonces acá que tendrías esta fórmula acá la voy a desglosar esto acá primero de color negro y bueno seguimos acá tengo lo que es cambio de energía interna talia aquí es igual es igual a la masa multiplicado por la energía interna específica la variación energía interna específica final menos inicial sería acá lo que es energía interna 2 menos energía interna número 1 muy bien quedó eso así entonces esto acá pongamos el singlosor y ¿qué falta ahora? este trabajo acá ¿qué sería? este es trabajo total este trabajo acá total cuando está con negativo ¿cómo pasa acá? con positiva ¿no? sería acá lo que es más el trabajo total trabajo total y ahora ¿qué sigue? reemplazo la fórmula los datos y tengo la respuesta ¿no? entonces esto hacia acá más largo la masa ¿cuánto es la masa? la masa vale lo que 4,50 24 kilogramos entonces esto acá multiplicado por lo que es energía interna 2 menos 1 energía interna 2 3,049 coma 74,8 energía interna 1 ¿cuánto es? energía interna 1 es un valor de 806 coma 78 por lo tanto esto acá voy a colocarlo hacia acá y acá la unidad ¿qué unidad tiene eso? su unidad de esto es igual a kilojoules sobre cada kilogramos y más trabajo ¿el trabajo cuánto vale? 935,5 kilojoules ¿qué saber acá? ¿qué simplificamos? la unidad ¿qué unidad? kilogramos acá ¿con qué? con los kilogramos de acá abajo ¿no? entonces ¿qué me queda acá? la respuesta es kilojoules lo calculamos y tengo la respuesta final ¿no? entonces acá la respuesta final agarro calculadora con 4,5024 por acá 3049 748 menos 906 coma 78 cierra paréntesis más 935 coma 5 coma 5 ahí ya está y bueno la respuesta es 11.034 11.034 coma coma ¿cuánto? 56 3 kilojoules y esa es la respuesta del tono entonces hasta acá ¿alguna duda que tengan? ¿está claro este modelo? el diarama se lo vamos a hacer en presencial o se lo manda porque acá puedes hacer el diarama ya este ahora sí para la grabación este quiero decirle lo siguiente ah no sí ¿dónde está la grabación? ¿sí? ¿sí?